No No Yo le ofrezco un mango, ella dice No Yo le ofrezco un mango, ella dice No Entonces le pregunto, nena que paso, después de un noto yo le pregunto, entonces que te doy, ella respondio, Cambur, 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 Cambur. Fue tan sano lo que pidió, poca caloría, mucha pastación, por eso yo siempre utilizo short, en los días que hace demasiado calor, después de la nada salió un señor, y él me pidió, y él me pidió, Cambur, 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 Cambur. Cambur, 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 Cambur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!